Si la primera mirada Es la que va de un desnullado enseñan las madres Recuperaré la cordura Hacia una fosa con un cocinoso a preguntas Agrio es el sabor de la noche lavándolo Será el día en que inicie el retorno Me estorba la memoria Los sentidos me distraen y se equivocan En las aguas de la perteja Nos sentimos la promesa De los lamos de Pocara Y el perfume que va en el sexo Se fundirá el nuevo grito Nunca he confiado en los labios mi vino Sello suyo como un fugitivo Y amanzas el oleaje Que rompe contra mis venas Purificas el aire En las aguas de la perteja Nos sentimos la promesa De los lamos de Pocara Y el perfume que emane del sexo Se fundirá el nuevo grito En las brazas de una constelación Al mundo perdedor Bendecida fue la causa de mi fortuna Algo que no me han consentido Y que ahora busco entre tus huesos Algo que desde tan lejos Y que no era Y que no era mi estilo Cuando abandones tus sueños Sabrás que has muerto Y los gusanos siempre estarán vientos Oriente no creen el sarcasmo Que antaño no sobernos En las aguas de la perteja Nos sentimos la promesa De los lamos de Pocara Y el perfume que emane del sexo Se fundirá el nuevo grito En las brazas de una constelación Al mundo perdedor Bendecida fue la causa de mi fortuna Algo que no me han consentido Y que ahora busco entre tus huesos Algo que desde tan lejos Algo que desde tan lejos Creí que no era Creí que no era Creí que no era mi estilo Algo que desde tan lejos AQUA Gracias por ver el video